Vamos a permitir que ellos terminen de salir. Muy bien. Todos somos diferentes, tenemos diferentes intereses, no importa su vocación, su trabajo, su dedicación. Y hoy quiero hablar que precisamente a pesar de los trasfondos diferentes que tenemos, debemos aprender a interactuar, a conversar, a dialogar unos con otros. Y por eso el tema para esta mañana es cuidado con nuestras palabras. Porque como hablaba Eric, a veces con la boca decimos sí y con la mente decimos no o a la inversa. Y entonces debemos tener cuidado con lo que decimos de que sea congruente con nuestras acciones. Eso quiere decir simplemente que debemos aprender a que nuestras palabras tengan peso, tengan valor, que sean con aplomo, porque nuestras palabras dicen mucho de quién somos nosotros. Y nosotros tenemos la tendencia a hablar y decir cosas que van lamentablemente contra quizás el carácter cristiano, van en contra quizás de lo que son nuestros valores y nuestras creencias, porque a veces las palabras controlan nuestro ser. Hay personas que no se pueden controlar lo que van a decir o les enseñamos a los hijos, a los niños de que se hagan cierta cosa, pero ellos nos ven hablar algo diferente, es decir, algo que no es congruente con lo que les decimos. Y a veces los niños obedecen más a lo que ven en nosotros que lo que hablamos y les decimos. Yo no creo que en general haya ningún padre que le enseñe a su niño a mentir, que le enseñe a decir malas cosas. Entonces, normalmente tratamos de educarlos en un buen camino, pero muchas veces con nuestras acciones contradecimos lo que les estamos enseñando. Como esta niña que dice que la niña pequeña va corriendo con su abuelita y le dice abuelita, abuelita, ¿qué quieres mijita? Cierra los ojos. ¿Por qué quieres que cierre los ojos? Dice la abuelita, ¿es que tienes alguna sorpresa o regalo para mí? No, dice la niña, es que papá ha dicho que cuando tú cierres los ojos seremos millonarios. Eso es a serio, ¿no? Es algo delicado. O siempre los niños preguntando, mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva, pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Una cosa es la familia de tu padre y otra la mía, le dice. Más claro no puede ser. Y siempre relacionado con las palabras, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Antes de ir al baño, mira si hay papel. A todos nos pasa algo así, ¿no es cierto? Bueno, lo que queremos en esta mañana es aprender a entender el poder que tienen las palabras y aprender a controlar nuestra lengua. La lengua en sí es un símbolo del habla. Ya voy a explicar eso un poco más. Pero las palabras tienen el poder de crear y de destruir. Yo creo que no tengo mucha necesidad de explicar cómo algunas palabras que nos han dicho o que nosotros hemos proferido han dañado profundamente a una persona. Estoy seguro que todos recordaremos algunas palabras fuertes que vinieron de un pariente, un amigo, un padre, una madre, un hijo, que han marcado nuestra vida. Y estoy hablando en el sentido negativo primeramente, pero también en el sentido positivo de que esas palabras que quizás fueron tan animadoras nos levantaron. Y eso quiere decir, mis hermanos, de que las palabras tienen un fuerte impacto y debemos aprender a controlar nuestro hablar. Debemos ser delicados. Es decir, que en la vida son tan importantes tus palabras como la forma en que nosotros las decimos. ¿No es cierto? Porque muchas veces es el gesto, es el tono, es el énfasis, es la entonación lo que marca la diferencia. Quizás es una frase normal, pero si la gritamos hace algo diferente o tiene un impacto diferente. Y por eso debemos aprender a atemperar. Atemperar significa a equilibrar, a poner la correcta temperatura en nuestro hablar. Porque debemos estar conscientes que nuestras palabras van a tener un impacto, sea positivo, sea negativo, sea de indiferencia, pero habrá un impacto y por eso no solamente valen lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. Alguien dice que ten cuidado con tus palabras una vez dichas solo pueden ser perdonadas, pero nunca olvidadas. ¿No es cierto? Ten cuidado porque uno no sabe qué impacto va a tener esta frase, este discurso que voy a dar o voy a decir. Debemos tener cuidado porque especialmente en lo que atañe a relaciones interpersonales, esas palabras pueden destruir, pueden herir, pueden dañar y dice que solo pueden ser perdonadas, pero no olvidadas y por eso debemos tener mucho cuidado. Y eso es lo que leemos en la lectura de Santiago esta mañana. Dice que la lengua no tiene huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón, por eso ten cuidado con tus palabras. Miren cómo lo dice Santiago. La lengua en sí es una forma metafórica de hablar del habla, porque para hablar entran en juego muchos órganos, entran en juego el diafragma, los pulmones, la forma en que sale el aire, tiene que ver con la forma en que ponemos los labios, si subimos o no la entonación. Es algo complejo, el habla no es solo la lengua, pero definitivamente la lengua juega un rol muy importante a la hora de hablar y entonces la lengua viene aquí a ser un símbolo de lo que hablamos. Es una forma, digámoslo así, metafórica, porque como digo, el complejo sistema del habla involucra más órganos que solo la lengua, pero la lengua llega a jugar un rol súper importante y aquí hay una metáfora, una comparación, dice aquí, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Yo creo que todos hemos escuchado que alguien que quizás estaba fumando en la noche, no se dio cuenta que puso el cigarro cerca de un papel y se incendió la casa. Sí o no, puede suceder, ha sucedido. Un pequeño fueguito, una pequeña llama puede causar un incendio en un bosque. Cuando se ha incendiado algún bosque, casi siempre inicia por una pequeña fogata que no fue controlada. Y eso es lo que quiere decir aquí con la lengua, que con la lengua podemos incendiar todo un bosque. Y por eso alguien dijo, con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Me gustó esa verdad, se tropieza más seguido, porque cuántas veces nos tropezamos físicamente, que vamos caminando, si de alguna forma tropezamos en algo, cruzamos los pies y nos caemos. Ojalá que a nadie le suceda, por supuesto, pero de una forma metafórica con la lengua, con lo que decimos, con la forma en que lo pronunciamos, la forma en que lo proferimos, puede marcar una gran diferencia. Y muchas veces nos arrepentimos. Yo soy seguro que a todos nos ha pasado que en algún momento decimos, no debí haber dicho eso, no debí haber pronunciado tales palabras. Sí o no, a todos nos ha pasado. Y por eso puede llegar a ser, Santiago dice, como un veneno, cuidado con la lengua, porque ella puede ser venenosa. Y es aquí el pasaje de Santiago, de la carta que acabamos de leer, que dice, de una misma boca sale maldición y bendición. Y dice Santiago, el que escribe esta carta, hermanos míos, esto no debe ser así. Díganme si no es interesante ese concepto, que desde una misma boca sale bendición y maldición. Puede ser fácil, si usted va en el carro manejando, hablando con sus hijos, con su esposa, su pareja, hablando cosas normales de la vida, de repente alguien le corta el paso en el carro, usted baja la ventana y maldecimos, ¿verdad? Fácilmente. Ahora, no es la única ocasión, puede ser en cualquier contexto de la vida de que eso acontezca. Pero yo creo que lo que subraya aquí Santiago es muy cierto. De una misma boca sale bendición y maldición y él mismo dice, esto no debe ser así. Yo creo que es un principio tan fácil. Miren lo que dice acá, en el poder de la palabra, la lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Es decir, hay esta ambivalencia, digámoslo así, que de una misma lengua, de una misma boca, puede salir algo bueno o algo malo. Y esto no debería ser así. Y es lo que hablamos, de que debemos ser congruentes en nuestra vida. Tiene que haber esa congruencia de mis palabras con mis acciones, porque de lo contrario podemos lastimar. Y estoy casi seguro que todos hemos pasado por esa experiencia, que algo que nos dijeron nuestros padres, un amigo, una amiga, nuestra pareja, algunos de nuestros hijos, han sido palabras que se han afincado en la mente y cuesta olvidarlas, porque nos hicieron algún tipo de daño, porque nos hirieron. Y uno debe aprender a recordar que lo que decimos puede bendecir o puede destruir a una persona. Las palabras cortan más que los cuchillos. Esa es la forma que decíamos que es algo metafórico. Ellas no solo perforan la piel, sino que rasgan el alma. Pueden penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y por eso es que debemos aprender a tener cuidado. Yo pienso que el principio detrás de todo esto es aprender a controlar lo que decimos, pensar más de lo que hablamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado ese principio de que hay que pensar y procesar? Muchas veces cuando uno tiene una pausa, digamos así como cuando apretamos el botón de pausa en la televisión, en el audio, lo pausamos y es un momento que debemos hacer en la vida para pensar si lo que voy a decir, si lo que voy a pronunciar es bendición o no lo es. Hará daño a mi esposo, a mi esposa, a mi familia, a mi colega en el trabajo, no importa quien sea, todo el mundo merece respeto y debemos aprender a ser comedidos, controlados con todo lo que decimos porque de lo contrario vamos a dañar y nosotros llamados como creyentes somos la luz del mundo, somos los que debemos marcar una diferencia y por eso el apóstol Santiago en esa epístola nos recuerda que debemos tener cuidado con la lengua, quien refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Yo creo que ese principio es obvio, bien claro, nosotros evitaríamos muchos problemas, podríamos evitar muchas situaciones embarazosas si aprendiéramos a controlar lo que decimos, si aprendiéramos a apretar ese botón de pausa antes de proferir palabra porque nos evitaría muchos problemas. Santiago sigue en la epístola diciendo todos fallamos mucho, a ver, ¿debo yo convencerlos que todos fallamos mucho? No, eso lo sabemos, yo creo que todos decimos somos imperfectos, nadie es perfecto, sí o no, es algo que conocemos claramente. Ahora lo que no nos percatamos es de que esa imperfección muchas veces tiene que ver con nuestra lengua. Si alguien nunca falla, dice Santiago, en lo que dice es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Aquí hay un punto importante, esto de ser imperfecto también tiene que ver mucho con nuestra manera de hablar y una vez más, si tan solo apretáramos ese botón de pausa, refrenáramos lo que vamos a decir, yo creo que nos libraríamos de muchos problemas. El libro de proverbios que leíamos dice en las muchas palabras no falta el pecado. Es decir, cuando uno habla y habla y habla y habla sin permitir que la otra persona participe, dice que en la abundancia de las palabras no falta el pecado. Y todo esto, mis hermanos y hermanas, es para decir que para crecer en la vida cristiana, para madurar, para experimentar ese potencial que hay en nosotros, un principio básico, un principio elemental, es tener cuidado con lo que decimos. Pensar antes de hablar y permitir que Dios, a través de su Espíritu, controle lo que vamos a decir. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les invito a que puestos de pie vayamos con el próximo cántico, por favor. Gracias. 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 Gracias.